He capturado el momento cuando falla, tío. Represento a la old school, Jordi, a la old school boy. ¿Tienes esta? La gente de Los Ángeles. El mexicano. ¡Ay, ay, ay! ¡Dame, anda! ¡Ábrelo, por favor! Este sí que no puedo, esto pasa de... ¿Quieres? Bueno, lo creo, porque he comido.